Hola gente espinoleras, nos encontramos aquí en el malecón de Masaya, un vídeo más, una aventura más Vamos a ver aquí el altar del cerro Estamos aquí en el sector del malecón de Masaya, en estos momentos son las 5 de la tarde, hoy viernes 2 de diciembre, entramos al mes navideño, el último mes del año Prácticamente ya estamos terminando el año, ahí tenemos el volcán Masaya Que bonito se miren esos colores, tenemos el sol de frente, ya se está ocultando Ahí está la laguna Vamos a caminar un rato Se viene oscureciendo para que nos quede llover Ya saben mi gente de suscribirse al canal Pinolero 505, activen la campanita para que le den todas las notificaciones Y no se pierdan pues ningún contenido, ningún contenido que estaremos publicando por medio de esta plataforma Vamos a estar caminando un poco Vamos a ir hasta donde está el estadio nuevo de béisbol Miren ahí están los kioscos, donde uno puede venir también a disfrutar de una bebida gaseosa o comida rápida Aquí podemos venir al malecón de Masaya, es completamente gratis El sol está prácticamente por ocultarse El sol está prácticamente por ocultarse Aquí el malecón de Masaya es completamente gratis Podemos venir aquí a disfrutar de la naturaleza Miren tenemos la laguna, tenemos el volcán de Masaya El sol como se está ocultando Allá está del lado de... Podemos decir que aquí se encuentra lo que es Nandasmo en esta dirección Ahí donde dice el Zoom, ahí es del sector de Nandamon, Mazatepe Pueden venir aquí a disfrutar En familia, con tranquilidad Aquí donde está seguro Ya está casi por oscurecer Y se quiere poner nublado, como que va a brindar Aquí estamos pues en otra serie más Desde el malecón de Masaya Espero que sean de su agrado Estos videos que andaremos publicando Que andaremos grabando en esta zona de Masaya Estaremos grabando unos, dos o tres videos rápidamente Prácticamente ya está por oscurecerse Aquí está la avioneta No sé cuál es la historia de esta avioneta Y aquí están construyendo el estadio nuevo Miren, de béisbol Miren que hermoso arco iris Estaba caiendo una brisita ahorita Miren ese hermoso arco iris Ahí están el estadio construyendo el estadio Es el estadio de béisbol de aquí de Masaya Aquí uno puede disfrutar Está cayendo una brisa ahorita en este momento Ya saben, podemos venir en este lugar completamente gratis Ya saben, podemos venir en este lugar completamente gratis Ya saben que asoma el canal Pinolero 505 Aquí uno puede venir a disfrutar Bueno, antes el malecón seguía Antes el malecón seguía por este lado Pero como están construyendo ahorita el estadio Entonces está esta barrera del zinc Miren, aquí uno puede disfrutar el colorcito Miren como bonito se mira Miren, allá aquel lado ya no se ve nada Se puso nublado prácticamente Ya el sol ya cada vez se oscurece más Este es un bello lugar para relajarse un poco Para distraerse Y contemplar la hermosura de la naturaleza La creación de Dios Miren como le hacen ahí esa zona Como que fueran tumbitos Corrientes 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 de agua Vamos a ir caminando Con una pequeña brisa Vamos a ir grabando unos dos o tres videos Por el lado aquí en Masaya en un video rápido fue lastimosamente fue caído, se puso nublado ya el sol ya no se ve miren, ya se tapó aquí puedes contemplar el atardecer un atardecer bello con fondo de la laguna y la parte del volcán de Masaya lastimoso fue que cayó una brisa se puso algo nublado me disculpan que me salió mi dedo ahí porque estaba limpiando un poco el teléfono completamente gratis este lugar para disfrutar en familia para venir a disfrutar en familia en con las amistades y porque no con su pareja con sus novios novia vengamos a este video lugar del malecón de Masaya vamos a hacerle un panorama para que vean ustedes como se encuentra este lugar aunque con la brisa la gente se está yendo ya para su luz para allá pues ya se está yendo se tuvo miedo la brisa tiene un bello lugar para disfrutar aquí relajarse vamos a ver vamos a ver como está eh ornamentada la ciudad de Masaya eh la calle principal tiene unas luces navideñas prácticamente desde la entrada de aquí carretera Masaya pasa todo el centro casi a salir a carretera la ciudad de Masaya la ciudad de Masaya la ciudad de Masaya la ciudad de Masaya de masaya para accederse a la ciudad de Masaya ¿a la ciudad de Masaya? Bueno mi gente Allá prácticamente no se ve nada Mira se puso nublado de ese lado Nos despedieron pues mi gente Ya el sol ya casi ya se está ocultando Ya la montaña De esa parte del lado del crucero Si no me equivoco Perdón De la concepción Bueno mis espiñoleros Nos vemos Más adelante en otro video Andaremos recorriendo ahí una parte de Masaya Bueno pues mi gente Con este bello Panorama Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video